Vamos a escuchar entonces a la legisladora Viviana Veloz respecto a este informe no vinculante. Solicito que previo a realizar mi ponencia sobre la intervención del informe de la evaluación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se sirva reproducir un video que enviaba a través de secretaría. Solicito su autorización, presidente. Señorita secretaria, por favor, autorizado. Por favor, señores de TICS, proceden. Cada vez se registran nuevos casos de femicidios en el Ecuador. Según las estadísticas que mantiene la Judicatura, en lo que va del año se han registrado 29 femicidios, 11 casos en enero, 7 en febrero y 11 en marzo. El caso de su hija Valeria Vargas, que fue asesinada en octubre del 2019, bajo un complot que armó su pareja, ya tiene varios sentenciados. Sin embargo, el principal implicado fue arrestado en Alemania y luego liberado. Pues el sistema judicial nos queda debiendo, es un sistema judicial que no está siendo eficiente. En Atuntaki, en la provincia de Imbabura, la cabo de policía Dayana Lamiña fue asesinada por su superior, el mayor Carlos Rodríguez, con quien mantenía una relación sentimental. Policía y Fuerzas Armadas dicen que son solo hechos aislados, pero en un país en el que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género, ¿qué está pasando al interior de estas instituciones? Ella es Carla, una joven de 26 años quien habría sido asesinada por su expareja este 7 de enero. Su familia está destrozada y no es para menos, pues queda en orfandad un bebé de 4 meses. Nosotros acudimos y nos encontramos con el cadáver de mi hija, fruto de un estangulamiento. En 2024 nos recibe con alta violencia contra las mujeres, en Napo, en Tunguragua, en Guayas, en Pichincha y en los ríos. Para guerra estas cifras deberían alertar al Estado y presionarlo para que se inviertan los recursos económicos necesarios en políticas de prevención. Creo que todavía no hay un pleno compromiso y conciencia sobre lo que hace la violencia. ¿Cuánta plata va a invertir el señor presidente para que se efectivice la política pública, la ley orgánica integral de prevención? Gracias. Finaliza el video que ha sido solicitado. La ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres entró en vigencia el 5 de febrero del 2018, lo cual significa que todas las disposiciones transitorias establecidas en la ley se debieron cumplir el 4 de febrero del 2019. Es decir, han transcurrido más de cinco años desde que esta norma se encuentra en plena ejecución. Además, en febrero del 2023, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución con recomendaciones del primer proceso de evaluación de esta norma que se dio en este año y cuya disposición con un mayor plazo de ejecución era el de febrero del 2024. De allí que es nuestra obligación como legisladores determinar el grado de cumplimiento de dicha norma de las recomendaciones de 2023 y si se ha alcanzado su finalidad, que es prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres. Para poder realizar de manera adecuada este proceso de evaluación en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se requirió información a 27 instituciones, lo cual tuvo dos objetivos. El primero, verificar si todas las instituciones públicas han cumplido todas sus obligaciones y el segundo, determinar si esas obligaciones han sido adecuadas para lograr la finalidad. Las instituciones que debían y tenían la obligación de implementar acciones son el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, el Instituto Nacional de Estadística de Isenso, el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, AME, Congope, Conagopare, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia de la República. Lamentablemente, la principal institución encargada del cumplimiento de esta ley no le dio la gana ni de contestar ni de comparecer para transparentar las acciones ejecutadas, lo cual resulta grave, y hago esto público, pues es gravísimo que el presidente de la República que encabeza la función ejecutiva no haya dado las facilidades de conformidad a lo que establece la normativa para poder también hacer esta evaluación. Además, también demuestra el poco interés del gobierno para con las millones de mujeres ecuatorianas que todos los días son víctimas de violencia de género. Por otro lado, el Ministerio de Economía, que es la institución encargada del financiamiento de las diferentes acciones que se deben implementar en el marco de esta ley, también brilló por su ausencia. Es decir, no se contó con la participación de la cabeza del Ejecutivo, del presidente de la República, Daniel Novoa, ni del organismo competente para la entrega de recursos económicos. Esto pone de relieve que el actual gobierno no le interesa luchar contra la violencia y lamentablemente ya son varias acciones que revelan su falta de empatía con miles de mujeres que deben sufrir a diario la vulneración de sus derechos. Primero, propuso eliminar el Ministerio de la Mujer. Luego, vetó totalmente una ley que permitía y que iba a permitir tener jueces especializados de violencia sexual. Y ahora, ignoró dentro del proceso en la Comisión de Justicia las convocatorias de la Asamblea para que pueda transparentar las acciones que han emprendido para fortalecer la lucha contra la violencia. Y este dato es importante señalarlo, colegas legisladores. Porque si bien este gobierno está algunos meses y el grueso de incumplimientos son de responsabilidad también del gobierno de la Asamblea, como del gobierno de Moreno, este gobierno no ha hecho el actual absolutamente nada para revertir esta situación. Por eso nos sorprende que los incumplimientos se mantengan, porque para luchar por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes se requiere de decisión política para implementar acciones y recursos que reviertan las alarmantes estadísticas que tiene el Ecuador. Lamentablemente, la falta de cumplimiento de los contenidos de la ley y las posteriores recomendaciones ha hecho muy difícil que se pueda tener una línea base para identificar los avances o retrocesos en este ámbito. En los seis años de vigencia de la ley, además, pese al tiempo transcurrido, el Ministerio informó que el Registro Único de Violencia estaría listo en febrero del 2025. Y respecto al observatorio, no existe en línea las investigaciones que ha realizado esta entidad. A esto se suma la falta de información fidedigna, lo que también evidencia que no se ha realizado esta encuesta nacional de violencia de género contra las mujeres y relaciones familiares, que debería realizarse y debería haberse empezado a realizar en el año 2024, es decir, en el presente año. Y además, que el INEG informó que por las restricciones presupuestarias lo realizaría en el año 2025. Por esta razón, los datos que tienen las organizaciones de la sociedad civil difieren de los datos estatales. Así mientras, el Ministerio de la Mujer señala que entre el 2014 al 2023 hubo 714 femicidios, la Fundación Aldea señala que el número fue de 1.698. A pesar de esta divergencia, se puede apreciar que luego de la aprobación de la ley, incluso con los datos del Ministerio de la Mujer, el número de feminicidios se ha incrementado año a año. Así, entre el 2018 al 2023, un incremento, colegas, del 52%, y entre enero a mayo del 2024, según información del Ministerio del Interior, existen 38 femicidios. Aunque es importante reconocer que en otros indicadores de violencia sí existen importantes reducciones en comparación con los datos del 2018, así la violencia física se ha reducido en 33.6%, la psicológica en 43.7%, los delitos sexuales al 69.4% y las contravenciones relativas a la violencia de género en 34.21%. No obstante, estos datos fueron obtenidos de algunas bases de datos y en ciertos temas existentes con valores diferentes, y de allí que surge contar y urge contar con un registro único de violencia. Eso también quiere decir que a nivel de prevención, la ley ha tenido ciertos logros, pero a nivel de reparación no está ocurriendo lo mismo, pues el número de causas resueltas en casos de femicidio es muy bajo en comparación con las denuncias en 2023 de 111 femicidios apenas hubo 6 sentencias. Ojo, de 111 femicidios solo 6 sentencias, quedando causas en indagaciones previas y por lo tanto en un estado de indefensión para los familiares de las víctimas que no tienen ni justicia ni reparación. Pero ante una falta de una política integral cuyo principal responsable es del Ministerio de la Mujer, no existe una adecuada interrelación entre todas las instituciones competentes de conformidad con la ley. Esto indudablemente impide que todos los objetivos de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, en especial en sus cuatro ejes que son la prevención, la atención, la protección y la reparación, en especial cuando todas las instituciones reguladas por esta ley tienen atribuciones en todos estos ejes y por tanto la planificación y coordinación son necesarias para no duplicar esfuerzos y para estandarizar los mecanismos de empleados. Por ejemplo, en el eje de la prevención muchas de las instituciones que asistieron a las comparecencias de la Comisión de Justicia señalaron que habían recursos, que habían realizado también cursos y talleres. No obstante, no establecieron cómo estas actividades incidieron en lograr un ambiente libre de violencia. Además, las instituciones también no han logrado establecer el grado en que sus funcionarios han internalizado la perspectiva de género. De hecho, una de las observaciones que se recogió de la ciudadanía fue precisamente la falta de empatía de los funcionarios públicos que deben tratar con mujeres, niñas y adolescentes violentadas, por lo que también se requiere determinar el grado de impacto que tienen los procesos de capacitación, que es la única manera, es la única forma de fomentar la especialización del personal, en especial en aquellas instituciones que debido a la carga laboral deben asumir varias materias como los jueces multicompetentes. Pero el dato más evidente del fracaso de esta capacitación cuando vemos noticias de miembros de la fuerza pública cometiendo femicidios, es el que de verdad debería preocuparnos a todas y a todos, pero sobre todo al gobierno a través del Ejecutivo. Otro problema detectado y que tiene que ver con la falta de una verdadera institución que asuma la rectoría es que la mayoría de las instituciones también han señalado que cuentan con los protocolos para la atención de las víctimas de violencia, pero las mismas demuestran una terminología y procedimiento totalmente incompatibles. Todos estos elementos han sido cuestionados por varias organizaciones que formaron parte de los talleres de la evaluación de la ley y que impiden que se logren los avances necesarios. Por eso, esta Asamblea Nacional tiene el deber, tiene la obligación de dejar en claro que el Ejecutivo sigue debiéndoles a las mujeres, a las niñas y a los adolescentes de este país. Estos procesos de evaluación de la ley deberían ser ejercicios para mejorar las normas expedidas por la Asamblea, pero en este caso, lo que hemos logrado sacar es un listado de 16 recomendaciones que responden en cumplimientos de las instituciones públicas, por lo que no existe un acatamiento íntegro de la norma que permite evaluar su impacto en la realidad. Por ello, junto con estas recomendaciones, también hemos sugerido que se trabaje en un proyecto reformatorio que establezca un marco sancionatorio para aquellos funcionarios que por acción o por omisión no cumplan las obligaciones en el marco de esta ley y que sean sancionados con todo el rigor, pues si no tienen la vocación de servir, mejor deben dar un paso al costado. Por ello, hoy, colegas legisladores, levanto la voz de nosotras, levanto la voz de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes ecuatorianas con la rabia, con la indignación y con el dolor de las familias de las víctimas de violencia. Basta de femicidios, basta de la violencia de género, basta de la impunidad, basta de este estado ausente. Cada 27 horas, una mujer es asesinada en nuestro país. Es un genocidio silenciado, pero también es un problema estructural perpetuado por el patriarcado y los tres últimos gobiernos que nos han querido tener oprimidas, que nos quieren tener olvidadas y que quieren tener silenciadas a los familiares, a las familias de las víctimas de femicidio. No puede existir más excusas, ni más negligencia, ni más indiferencia. Y este gobierno debe tener claro que las mujeres en este país no somos objetos, somos sujetas de derechos y que además, cada víctima no es solo una estadística, sino que también es una vida truncada y es una familia que queda destrozada. Por lo anterior, también mociono que se apruebe el informe que se elaboró por la Comisión de Justicia y que se exija a las instituciones públicas obligadas por la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra nosotras, las mujeres. Gracias, presidente.